¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, obviamente. Recuerden que Corea del Norte días atrás se había proclamado como un país netamente nuclear y además preparándose para el lanzamiento de algunos satélites. Mientras tanto, Corea del Sur y los Estados Unidos, además fue difundido de manera oficial por el gobierno surcoreano, han hecho ejercicios militares con fuego real, con participación de miles de soldados, miles de soldados, tanto surcoreanos como estadounidenses y también, dice que se han utilizado, eso lo informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, vehículos militares simulando un ataque a gran escala, adivinen desde dónde, desde Corea del Norte. Y este ejercicio de cinco días comenzó en Pocheon, cerca de la frontera con el norte. Recuerden que el paralelo 38 divide la península coreana, porque técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, no firmaron ningún armisticio. Y se unieron unos 2.500 soldados del sur y de Estados Unidos con tanques, obuses y aviones de combate. Las fuerzas de los Estados Unidos y Corea del Sur han estado realizando varios tipos de entrenamiento militar, incluidos ejercicios aéreos y marítimos con bombarderos B-1B estadounidenses. Y eso en los últimos meses. Y después, Corea del Norte, como no era de esperar, como mejor dicho, era de esperar que lo hiciera, reaccionó señalando que estos ejercicios conjuntos eran un peligro. Y además, su líder, Kim Jong-un, dijo que el lanzamiento previsto de su primer satélite espía era necesario para contrarrestar las amenazas que se tienen por parte de los Estados Unidos y Corea del Sur.